Porque tiene mi quimiqui, es mi copla también, el racimo de algarrobas que he cortado recién. Hola, soy Santiago Ábalos de La Pesada Sandieña y en contacto con los queridos amigos de Radio Tupac, del programa Aire Libre, para contarles sobre un videoclip que queremos presentar en el programa, que se llama Coplas para Alfredo Ábalos, interpretado por nosotros, La Pesada Sandieña. Y bueno, cuento una breve reseña de cómo lo hemos hecho, un querido amigo, Ítalo Barrio Nuevo, Friense, el 10 de enero se ha sentado a escribir unas coplas, inspirado en el recuerdo, en el cariño, en la admiración hacia mi viejo, hacia Alfredo. El 11 de enero me la manda, el 12 de enero yo ya le había metido una musiquita y ahora estamos grabando y a manera de anticipo del próximo disco de La Pesada Sandieña, queremos presentarlo en el programa de Aire Libre. Un saludo, un beso grande, de parte de Santiago Ábalos, primera voz y violín de La Pesada Sandieña. Padre nuestro de la copla, señor del canto nativo, tu memoria se ha aprendido en la cadencia sonora, de esta tierra guardadora, de tus recuerdos queridos. Decidor de las verdades, la voz de la chacarera, toda tu historia me lleva, a lo profundo de un canto, que hoy sigue resucitando, con tu palabra certera. Es tu mítica presencia, guía para otros cantores, que cultivando sus dones, abrevarán de tu estilo, tan fiel y comprometido, con el hombre y sus dolores. En esa tu voz decidora, indaga nuestras esencias, sonando como sentencia, en cada verso apuñada, renace en toda su magia, abriéndonos la conciencia. Andaba en cada fraseo, la melodía jugando, en tono justo y llamando, por su nombre a cada cosa, enseñanza rigurosa, que no dejarás cantando. El timbre grave y profundo, que en tu voz nos regalabas, parecía que acunaba, el sentir de la armonía, que abrazó en cada día, cual remembranza cantada. Conocedor del secreto, de exactas afinaciones, arrullaste las canciones, de un cuidado al repertorio, guardando como un tesoro, que yo me morí en cantores, tu canto lleno de historia, resuena en todo Santiago, al que elegiste por pago, portador de tu herencia, dejándonos por herencia, Alfredo Avalos tu canto.